Hola amigos, hoy les traigo un videito bastante diferente a todos los que les he subido. Hoy es sobre la naturaleza, sobre la fauna. De sobra se ha sabido que la preocupación por la naturaleza se ha convertido hoy en día uno de los temas más relevantes en la actualidad. Ya no solo a nivel social, sino también a nivel ecológico y medioambiental. Es por ello que yo te traigo este video que está muy bonito, disfrutando el mar, aprendiendo. Cuando nosotros vayamos a una playa, aprender a que la basura tenemos que cargar nuestras bolsas que sean para el medioambiente para que no destruyamos más el agua, puesto que sabíamos que el oxígeno sale del mar, del agua, de los bosques. Entonces tenemos que cuidarnos, puesto que nosotros somos los seres humanos en los cuales nosotros nos aprovechamos de esa naturaleza. Tenemos que dar ese pasito a cuidar esa linda naturaleza para que nuestros animalitos silvestres puedan estar también a gusto en su hábitat. Y nosotros como humanos ayudar a que nuestra tierra esté mejor, nuestras aguas de los océanos, nuestros ríos estén súper limpios y que estén adecuados para el medioambiente. Puesto de que cuando nosotros nos levantamos, sentimos el aire fresco, el aire que nos ayuda a seguir viviendo, puesto que sin aire nosotros no podríamos vivir ni siquiera un segundo. Es por ello de que nosotros tenemos que cuidar el medioambiente y una forma es, una de ellas es no botar basura, no hacer humos que dañen el medioambiente y si nosotros vamos a un bosque, aprender a que la basura, a que lo que hagamos allí, no dañar una plantita, recojamos la basura, tengamos ese hábito de limpieza, puesto que eso ayudará a nuestro planeta. Espero que les haya gustado este video, está muy bonito, todo de la naturaleza, consejos para cuidar nuestro planeta, para cuidar la naturaleza, puesto de que cuando nosotros destruimos eso, nosotros lo que estamos haciendo es destruyendo el aire. Y cuando destruimos el aire, nuestros pulmones también se destruyen. Entonces tenemos que pensar de que si nosotros destruimos el aire, nosotros como humanos también nos estamos destruyendo. Y por eso tenemos que cuidar el medioambiente. Espero que lo disfruten, tiene musiquita de fondo. Al final del video está muy bonito y si les ha gustado este video, por favor dejen allí su like o pueden dejarme un comentario para ver si quieren seguir con esta clase de video, porque la verdad son bastante importantes. Tal vez no para algunos, pero para otros sí. Espero que presten atención especialmente a ciertas cosas de lo que es la naturaleza. Por ejemplo, si nosotros tenemos agua potable en nuestra casa, tenemos que cerrar bien los grifos, no desperdiciar el agua, porque cada gota que nosotros desperdicemos hoy, el día de mañana, nosotros la vamos a necesitar. Así de que disfruten el video y espero que se sigan suscribiendo más. Ahorren energía, puesto que también la energía, eso contribuye a que nuestro medioambiente se vaya destruyendo. Entonces tenemos que empezar a reciclar, a reutilizar. No debemos, por ejemplo, vaya, vamos al bosque. Tenemos que cargar nuestra botellita de agua. La misma botellita que nosotros utilizamos para ir al bosque, para ir al gimnasio, esa misma podemos utilizar, puesto que si nosotros botamos ese botecito, puede un animalito, una ardillita, un pajarito, por la curiosidad que tenga ese botecito o esa botella, lo que sea, puede introducirse allí y podemos provocar que el animalito se muera. Así de que tengamos cuidado, seamos recicladores, reutilicemos lo que tenemos para cuidar nuestra naturaleza. Así de que disfruten el video y nos vemos en el siguiente video. Espero que les guste y que lo puedan compartir. Y espero allí sus comentarios. Así de que bendiciones y a cuidarse bien. Lavarse las manos, quedarse en casa, porque estamos a nivel mundial esto que nos está pasando. Entonces tenemos que tener ese máximo cuidado. Así de que bendiciones y nos vemos en el siguiente video. Lavarse las manos, quedarse en casa, y nos vemos en el siguiente video. Lavarse las manos, quedarse en casa, y nos vemos en el siguiente video.